Bienvenido al podcast de Joaquín Puerma Endocrino, el podcast que tratará sobre tu salud hormonal y que te intentará dar consejos para una correcta alimentación y vida saludable. En el capítulo de hoy tendremos una entrevista con la nutricionista Rolandi Nutri en la que hablaremos de los disruptores endocrinos y intentaremos dar algunas claves de ellos. ¿Qué son? ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué problemas de salud nos pueden generar? Y al final del episodio daremos algunos cambios sencillos para evitarlo que nosotros hacemos. Cambios sencillos para no volvernos locos intentando evitar todos y cada uno de los posibles disruptores endocrinos que pueda haber. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Sí, sí, pues la verdad que con muchas ganas de hablar de este tema porque es un tema que yo no he profundizado mucho, pero cada vez que he puesto pues algo en mis redes sí que es verdad que ha tenido repercusión, ha sido como algo que a la gente le ha parecido muy extraño directamente. Sí, es un tema muy curioso, ¿no? Sobre todo porque es una cosa que da la impresión de que nosotros podemos llegar a controlar, es un tema sobre el cual nosotros podemos hacer activismo, todas las personas, no solamente los profesionales sanitarios, y es un tema que sinceramente como es algo de cocina, es algo que nosotros podemos controlar, pues a la gente le interesa bastante y es un tema que la verdad que atrae muchas visitas en los artículos, atrae mucha atención en los directos y en las publicaciones y es porque la verdad que todavía hay mucho por saber y no se sabe muchas cosas. Sí, sí. Si quieres empezamos con la pregunta inicial que es, ¿qué son los disruptores endocrinos? Vale. Un disruptor endocrino, como su definición, es una sustancia o mezcla de sustancias exógenas que pueden interferir con la acción de las hormonas o de la acción de nuestro organismo, ya sea afectando a la síntesis, afectando a la secreción, afectando al transporte, a su metabolismo o su nioma o eliminación de las hormonas. Es decir, es como una sustancia que interfiere en el normal funcionamiento de nuestro organismo, haciendo que nuestro organismo funcione peor o funcione diferente y normalmente suele ser eso, suele ser la peor, ya sean las hormonas sexuales femeninas o masculinas que funcionen peor y las tiroideas, que son las que más se han estudiado, ¿vale? Estuve hace muy poquito en un congreso de endocrinología de la Sociedad Española de Conocimiento de la tiroide y una de las charlas iniciales, de las cuales más interesantes, fueron sobre los disruptores endocrinos que me ha servido mucho para hacer este directo. Casi todos los estudios, y esto es una nota muy curiosa, casi todos los estudios de disruptores endocrinos se han realizado sobre unos peces que probablemente podamos tener nosotros en nuestros acuarios en casa, que son los peces cebras. Si lo dices en ingreso, son los cebras fish. Sobre esos peces, porque son una genética relativamente similar a la del ser humano, y son relativamente fáciles de obtener, y por cuestiones éticas y morales, las alteraciones sobre ello no están tan penadas como otros organismos, como por ejemplo, podrían ser los humanos o los primates, pues casi todos los estudios, si quieres buscar estudios buenos sobre los disruptores endocrinos, tienes que poner la palabra cebra fish, y ya con eso lo tienes ahí. Perfecto, pues me lo apunto. A ver, ahora que hablamos de disruptores endocrinos, seguro que hay gente que sigue diciendo, ah, eso que interactúa con hormonas y todo, yo estoy libre de esto. Entonces, quería que comentasos un poco dónde se encuentran, porque es que es inmensa la lista. Vale. El problema de los disruptores endocrinos, y es una cosa que a veces da mucho miedo, o puede llegar a pensar que no podemos hacer nada contra ellos, es que están en todos lados. Con esto no quiero decir el profeta del apocalipsis, pero que realmente no lo podemos encontrar tanto en la cocina, como en el baño, como en nuestro dormitorio, como en productos que son del día a día. No tenemos que pensar en disruptores endocrinos como productos tóxicos o productos industriales o productos de agricultura, que también, ahí también se pueden encontrar, pero también por dosis o por mayor contacto, porque no muchos de nosotros somos trabajadores industriales o somos agricultores, pues realmente por mayor contacto los disruptores endocrinos más peligrosos van a ser los que nos encontremos en la cocina, los que nos encontremos en los cosméticos, que eso también podría ser un motivo de discusión, o los que nos podemos encontrar en nuestros productos de limpieza, ¿vale? En productos de limpieza, o en algunos alimentos que tomemos, que también no nos ayuden a estar un poco, no nos ayuden más bien a estar un poco peor. Entonces no nos podemos encontrar en todas esas zonas. Pues empezamos, si quieres, por la cocina y explicas un poquito qué encontramos en la cocina. Vale, pues en la cocina podemos encontrar los recipientes de plástico de los alimentos. Los recipientes de plástico de los alimentos es mejor utilizarlos solamente para guardar, ¿vale? Si lo utilizamos para calentar la comida o para calentar el microondas, podemos crear ciertas reacciones sobre el plástico, haciéndose que se liberen ciertos disruptores endocrinos, sobre todo BPA o bifenoles, que puedan afectar a las comidas. Por eso muchas veces los vasitos de arroz, esos que son tan socorridos para las comidas, que pueden servirnos para tener una dieta saludable con muy poquito tiempo, yo la verdad que lo que recomiendo, y es súper sencillo, es abrir el vasito de arroz y dejarlo ya en mi plato, un plato de cerámica o de lo que tenga. Con eso podemos reducir bastante y quitar el recipiente donde vamos a utilizarlo. O sea, si tenemos un tupper de comida, no calentar el tupper, aunque el tupper ponga que esté preparado para microondas. Realmente es una acción súper sencilla que te puede ayudar bastante. Luego, respecto a almacenamiento, ya que vamos a tener, tenemos diferentes opciones, ya tanto por ecologismo como por disruptores endocrinos, se recomienda utilizar envases que sean de vidrio o de cerámica. Y una cosa que pienso yo siempre, yo tengo tupperes de vidrio, pero la tapa es de plástico. Claro, es que ahí entramos dentro de la discusión filosófica ética que tengo yo con los disruptores endocrinos. Si hiciésemos todas las medidas a vidas y por haber para evitar todos los disruptores endocrinos, nos condenamos casi que sí o sí a vivir en la edad media o a vivir por un presupuesto para ciertos productos que sea desorbitado. Entonces, realmente, sí, sería mejor que la tapa fuese de cristal o de lo que sea, pero realmente lo que tenemos que intentar hacer es como con el ecologismo, con muchas otras luchas, pistas que podemos llegar a hacer, es intentar maximizar con acciones que tengan el mínimo coste para nosotros, tanto en tiempo como en dinero, maximizar sus efectos. Sí que es verdad que tenemos que dar una vueltecilla antes, pero como te pongas a hacer todas las cosas a vida y por haber... No sales de casa. Bueno, no es ni salir de casa, o sea, casa motiva directamente. Claro, o tienes un presupuesto en tiempo y en dinero que se sale de lo que es una vida normal de clase media a clase media baja, realmente. Entonces, con ese tipo de cosas lo tenemos. Le tengo que dar una vuelta o eso yo creo que es una cosa importante. Maximizar los resultados con las actividades que menos nos cuesten a nosotros, ¿vale? Vale, fenomenal. Y, por ejemplo, una cosa. Antes de meter la comida en los... Imagínate, lo vamos a meter en un envase de plástico. Dejar que se enfríe, ¿no? La comida antes de meterla en el envase. Sí, y eso también tiene tantos conceptos. Bueno, entiendo que sea tanto para el ilustro endocrino como para luego la conservación del sabor y la conservación de las propiedades organolécticas que son mejores si la comida no tiene esos cambios tan duros de temperatura. Sí, vienen bastante bien y es un consejo bastante bueno. No lo había pensado. Vale, perfecto. Y aparte de los táperes, ¿en la cocina dónde más lo podemos encontrar? En la cocina, pues realmente en la fruta. En la fruta, que eso ha sido un post que he hecho recientemente, que también me ha empleado bastante. Realmente con la fruta lo que tenemos que intentar hacer es lavarla, ¿vale? Hay que intentar eliminar los residuos que pueden quedar de la agricultura o del almacenamiento en la grande superficie. Se puede intentar hacer con lejía muy diluida, lejía diluida, o se puede intentar hacer con vinagre muy diluido. Realmente, más óptimo, más óptimo, más óptimo, a lo mejor sería solamente con agua o solamente con un poquito de vinagre, pero también se puede utilizar lejía de alimentaria. Vale. Vale. O también, pues eso, cuando no tengamos a mano, que nos tengamos que llevar una pieza de fruta, pues elegir aquellas que tienen cáscara, ¿no? Un plátano, por ejemplo. Ah, sí. También cáscara como tipo plátano, tipo manzana. Sí, se puede utilizar. Vale. Luego, pelar las cosas y ya está. El problema es que en la cera, que la cera es una sustancia que grasa, muchos de los disruptores endocrinos tienen características lipofílicas. Muchos de los que se acumulan suelen ser sustancias lipofílicas y se acumulan dentro de lo que es la cera de la parte superficie de la fruta. Pues se acaban quedando ya acumuladas. Entonces, quitarla o comer comida sin esto va bastante bien. Vale. Y en cuanto a comidas, ¿en qué más alimentos podemos encontrar los disruptores? Pues uno de los alimentos más relacionados con la endocrinología son los peces. No solamente por el cebafix, sino por los peces de tamaño aumentado. Los peces de tamaño aumentado, como por ejemplo puede ser el pez de espada, el atón rojo, el tiburón, el emperador, simplemente por una mayor esperanza de vida que suelen tener, suelen tener unas tasas más altas de acumulación de mercurio. El mercurio se puede considerar, o es, se considera un disruptor endocrino, un tóxico. Si bien es verdad que un consumo bajo no ha demostrado intoxicación en el ser humano, pero un consumo acumulativo realmente, gente que por ejemplo tome mucho atún en lata, o gente que tome, o gente que su mayor aporte de proteínas sea un aporte de proteínas de pescado, pues realmente sí que le va a venir peor y sí que va a tener unos niveles de mercurio más altos en sangre, que en ciertas medicinas o en ciertas nutriciones pues le dan más relevancia. Nosotros donde sí que incidimos mucho en los endocrinos es en el campo de la gestación. Durante la gestación, como se prioriza mucho el consumo de tres, cuatro raciones de pescado, pues intentamos que en mujeres embarazadas, que es un tema mucho más sensible, sobre todo por el desarrollo hospital, pues intentar que en la menor medida de lo posible, pues que los que sean más pequeños. Total, que esto es algo que yo creo que muchísima gente, yo al menos lo veo en consulta, que mucha gente su consumo de pescado semanal son las latas de atún. O sea, muchísima, muchísima gente. Claro, es que yo en ese tipo de cosas, la nutrición no solamente son los alimentos, no son solamente los productos, los mercurios nutrientes, la nutrición muchas veces es ese señor o esa señora que tiene muy poquito tiempo para cocinar. Y ese poquito tiempo para cocinar, pues realmente lo tiene que aportar en alimentos fáciles de hacer, como el vasito de arroz de plástico o el atún en lata. Una forma más sencilla de solucionarlo, sin decirle que no lo haga eso, puede utilizar latas de ventresca, que las latas, los botes sean de vidrio, por ejemplo, utilizar que sean pescados de más pequeño tamaño y que los botes no sean de típicas latas de atún, sino que sean botes de cristal. Yo intento cambiar eso siempre a caballa y bote de vidrio, que es algo que no les cuesta casi, y dices, pues mira, ¿eso qué estás haciendo? Son esos pequeños cambios que no entran dentro de lo que es un menú semanal, pero sí que entran dentro de una mejora de vida si una de nuestras priorizaciones o una de las cosas que nosotros nos podemos permitir priorizar es reducirlo a los directores endocrinos. Entonces sí, entonces sí que va bien, bastante bien. Y luego, por ejemplo, también, ya que estamos hablando, pues también parte económica y todo, por ejemplo, el pescado azul, que se sabe que, por ejemplo, en embarazadas, pues tiene un montón de omega-3 y todo, los pescados azules pequeñitos, o sea, también son súper válidos y son mucho más económicos. Sí, 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 vamos, vamos, el salmo está por las nubes últimamente. Sí, sí, pero compras el boquerón y te sale a nada, a dos euros el kilo, y es una opción buenísima. Es un pescado mucho más barato, mucho más, vamos, es de mi tierra y es mucho más barato que... ¿Y sin menos mercurio? También por ser un poquito más, bueno, por ser más pequeños. Pues sí, pues sí, y luego más cosillas de cocina, los moldes, los moldes de repostería y los utensilios de cocina que sean de silicona. Y luego las sartenes, tanto por calidad, que sean de hierro fundido o de acero inoxidable, a nivel todo tipo de cosas que sueltan menos disruptores endocrinos. Eso sí que es una inversión, pero merece la pena porque es algo que estamos usando todos los días. Uf, he visto algunas sartenes que se van de precio, pero eso sí, esas sartenes... Que duran toda la vida, ¿no? Ya les tienes que hacer cosas para que se te rompan, porque, por ejemplo, las típicas sartenes de piso de estudiante... O sea, Ikea te duran nada. Que te tienes que cambiar cada año y luego las comparas con las de MyCuzin o alguna marca así similar, que te las compras y eso ya se las puedes dar a los nietos, básicamente. Total, las dejas en herencia. Y luego, por ejemplo, los moldes de silicona, yo he visto algunos que ponía que son como silicona platino. No sé si los has visto, que se supone que desprenden menos partículas, no sé. Claro, claro. Esas son las que supuestamente, también es verdad que en estos estudios no hay mucho, supuestamente son las más recomendables. Ahí ya me pillas un poco más porque sí que estoy más puesto en lo de las sartenes, porque en mi familia estamos más puestos en lo de las sartenes, pero sí, las de silicona platino son las más recomendables. Vale. Entonces, en la cocina, bueno, aparte, que no hemos hablado de botellas de plástico. Ah, sí. Botellas de plástico e intentar, claro, intentar cambiar a las botellas de cristal, que pueden ser utilizables, que son bastantes. También, muchas veces los disruptores endocrinos van un poquito de la mano del ecologismo y luego también, o botellas de metal también, botellas de metal que sean especiales que se puedan utilizar para los humanos. Vale, y sobre todo eso, si a lo mejor tenemos una botella de agua y se ha quedado en el coche y se ha recalentado, luego no meterla otra vez en la nevera y bebérnosla. Esa es un clásico, la típica botella de agua que se queda por si te quedas atascada. Sí, intentar no utilizar eso porque realmente, si está el sol pelado, pues acaba haciendo efecto lupa y acaba recalentándose y acaba soltando los productos de metal. ¿Y las latas? Las latas depende, depende de cada tipo de lata, o sea, intentar siempre mejor conservar en vidrio que conservar en lata y las latas son realmente... ¿De refrescos y todo esto? Yo es que en ese tipo de cosas no sé, que no sé qué es mejor, si la botella o la lata. O sea, intentar, si son refrescos y ya estamos en esos puntos, intentar beber agua. Yo creo que ya llegan a ciertos puntos en los cuales las diferencias son tan mínimas que... Claro, que estás diciendo, a lo mejor no hay disruptor endocrino, pero te estás pidiendo una Coca-Cola que va a ser peor por otra parte. Claro, es el problema que cuando nos centramos en las pirámides del cambio, los disruptores endocrinos están muy, muy, muy en la cúspide. Entonces, realmente, si nos centramos mucho en la cúspide y perdemos un poco de vista los pasos de abajo de datos de carbono, de procesos y todo ese tipo de cosas, pues realmente yo creo que el mejor cambio sería utilizar botella de cristal para el agua. Total, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo del mercurio yo creo que es un problema que últimamente se está viendo mucho. Por eso, yo no sé si es que el consumo de latas antes no era como el de hace 15 años ahora. Yo creo que ya están saliendo muchos más casos de gente que tiene muchos problemas por intoxicación de metales pesados. Y luego también, otra de las teorías que tengo yo es que si buscas en... Porque antes no te pedía... El único que te pedía en una analítica te pedía un mercurio alfólico. Vamos a decirlo así. Y ahora yo me estoy encontrando bastante... Yo, particularmente, no lo suelo pedir mucho. Ahora sí que me estoy encontrando muchos pacientes que sí que tienen metales pesados solicitados en analítica o solicitados en pruebas. Se está difundiendo o se está haciendo ver ese problema. Habrá que ver si tiene aplicaciones prácticas. O sea, sí que hay algunas en esta charla que estamos dando que tienen aplicaciones prácticas. Pero si se acaban buscando, acaban de ir buscando. Vale. Y luego has dicho los cosméticos. Claro. Los cosméticos es otra de las cosas que hay. Realmente, sobre los cosméticos hay mucha controversia. Porque no solamente son cosméticos. Dentro del campo de la cosmética, que no me pegue ningún dermatólogo, también estaría dentro de lo que son los fotoprotectores. Lo vamos a meter en ese campo por hacer la cosa más fácil. Hay el metil, el etil y el propitil para venos, que se consideran seguros para su uso como cosméticos. Dentro del rango de dosis. Muchos de los estudios que hay de cosméticos, muchos de los estudios que hay de cosméticos, el problema que tienen es que utilizan unas dosis que ajustadas a un ser humano son dosis imposibles. Son dosis de dos dedos de fotoprotección. Eso, mira, no se lo pone ni el más hipocondriaco del cáncer de piel. No se lo pondría y realmente sería de una forma continua. Son dosis que no son prácticas o no son habituales en lo que es el consumo habitual de los fotoprotectores. Por lo que yo creo que, aparte de que son la vía dérmica, que por la vía dérmica no hay una mayor absorción que por la vía digestiva o por la ingesta, pues no es tanto. Y entonces realmente en el balance riesgo-beneficio de los disruptores endocrinos, y mucha gente nos ha acordado mucho conmigo, pero es lo que yo pienso a día de hoy, en los balances riesgo-beneficio de los disruptores endocrinos por vía de fotoprotección respecto a los peligros ya demostrados del cáncer de piel y de alteraciones cutáneas y del envejecimiento, pues yo realmente utilizar fotoprotectores que tengan productos que sean más saludables o un perfil más amable con el ser humano, pero sí realmente utilizarlo. Yo he visto este año, seguramente lleven muchísimos años, pero que hay un montón de cremas para el sol que tienen filtros minerales, que ya no son filtros químicos, sino minerales, que dicen que lo que hace es que el sol no penetra en la piel y todo, y eso se supone que tiene menos químicos. Sería una buena opción. Claro, pero es que el problema de todo eso es que muchas veces esos productos naturales o productos que tienen etiquetas naturales salen un poco de lo que es la regulación del SPF de fotoprotección y el factor de protección que ellos dicen que tienen no está avalado por institutos oficiales. Entonces, a lo mejor con el tiempo se acaban demostrando que son tan valiosos o tan eficaces como los otros, pero realmente por ahora yo me seguiría indicando por la farmacoprotección más de antes, más tradicional en ese sentido, sobre todo por el problema del cáncer. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego, por ejemplo, tema esmaltes de uñas, maquillaje, todas estas cosas, porque se supone que todo está avalado, que es seguro, ¿no? Sí, a ver, y eso es otra cosa, que tampoco ejerce ciertos conflictos de interés o ciertos conflictos filosóficos, porque si está avalado de que es seguro, muchas veces se ha probado previamente con animales o se ha probado previamente sobre otros seres humanos que a lo mejor no han tenido otro remedio que utilizarlo. Sí que es verdad que es eso. Si tu vida o si tu campo de preferencia o tus prioridades van sobre el tema de evitar disruptores endocrinos, pues una de las cosas más fáciles que puedes hacer es no utilizar cosmética, porque realmente la protección sí que tiene un sentido, pero realmente la cosmética puede utilizar productos que sean naturales, como por ejemplo los de una marca que se llama Saibon, que utilizaba solamente productos utilizados naturales, que es una marca española, y cosas así, pero realmente intentar reducir eso si quieres ir por la vía de disminuir el producto. Vale. Y en cuanto a geles y de cuerpo, champús, todo este tema. A ver, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Yo creo que realmente la capacidad de absorber por vía cutáneo, sobre todo con el poco tiempo que nos lo echamos y con las dos y a las que nos lo echamos, pues realmente no acaba siendo relevante. No acaban teniendo niveles sistémicos, niveles en sangre, relevantes como a poder hacer cosas. Así que es verdad que si tú quieres priorizar eso, pues tienes que utilizar o tienes que buscar productos que vayan en ese sentido, que vayan, que utilicen, o que más bien no utilicen porque este tipo de cosas, más bien por sustracción, que intentar utilizar esos productos que no tengan esos productos malos, pero realmente geles o cosas así, pues realmente no lleven, no creo, por ahora, con los estudios periodísticos, que lleguen a alcanzar niveles sistémicos relevantes. Yo creo que, por ejemplo, a lo mejor, el tema maquillaje, que es algo que es totalmente no necesario, pero a lo mejor si te vas a comprar algo nuevo, pues priorizar que sea algo más natural, que no fastidie tanto, como a lo mejor algo, simplemente ir haciendo pequeños cambios así. Hay muchas marcas que priorizan eso, porque realmente como soy yo de marca o como valor de marca, les viene bien, o sea, ve que sean productos veganos, que no sean veganos, que no tengan el poder de animal, que sean productos naturales, que sean productos de cercanía, todo ese tipo de cosas, pues si es comética y si realmente es un gasto que no es imprescindible y que es una cosa que no vas a utilizar todos los días, dentro de lo que es la preferencia personal de cada uno, pues realmente sí que te puede permitir eso, realmente no lo haría. Vale, y luego, el otro punto que habíamos dicho donde se encontraban más los disruptores endocrinos, el tercero. productos de limpieza, productos de limpieza e intentar elegir los productos de limpieza más libres de tóxicos o utilizar productos de limpieza o no tener mucho contacto con los productos de limpieza. Muchos de los consejos que he dado yo en la puerta de urgencia es limpiar siempre o fregar siempre con guantes. Realmente, nos evitamos muchísima dermatitis de contacto y sobre todo si tu trabajo habitual es ser limpiadora o le echa ahora a lo que es la limpieza, el uso de guantes yo creo que es imprescindible tanto para preservar desde el punto de vista estético las manos como para reducir la exposición a productos tipo disruptores endocrinos. Vale, perfecto. Y luego, por ejemplo, disruptores endocrinos, esto me lo estoy inventando, o sea, no sé si es que lo respiremos, no sé si a lo mejor los humos de los tubos de escape, cosas así, si hay así cosas, no, claro, claro, eso ya entra dentro de lo que es la, ya es directamente, es que la diferencia entre tóxico y disruptor endocrino que ya realmente estamos entrando en eso, o sea, realmente intentar irte a, bueno, yo, por ejemplo, lo que he hecho yo de irme de Madrid Centro a la periferia, pues realmente notas mejoría de salud, y es cuanto más contacto con el campo, cuanto más alejado de la contaminación, pues mejor para tu salud, sí que es verdad, y estos son estudios muy interesantes que he buscado para esta charla, que en la gente que estaba alrededor de ciertas fábricas, sí que se dio que tenía una prevalencia mayor de enfermedad tiroidea o de alteraciones de la fertilidad, sí que es verdad que no se sabe o no llegaron a estudiar pero no les interesaba qué tóxico en sí era, pero sí que es verdad que en las zonas de cerca de cierta industria, pues se dio mayor patología endocrinológica. Vale, eso está clarísimo. Claro, es que realmente, realmente, y esto también es otra cosa que son de mi filosofía, realmente, nos esforzamos mucho por investigar y por mejorar el código genético cuando muchas veces el código que más influye en nuestra salud es el código postal. Si tú tienes un código postal que está cerca de un área contaminada o que está cerca de una zona, por ejemplo, muy industrial, como puede ser Algeciras, como pueden ser ciertas zonas industriales de polos industriales de metrópolis grandes, pues realmente ahí sí que va a sufrir tu salud una posibilidad de las posibilidades de la gente, pues sería a lo mejor irse a vivir a otra zona o dar alquiler en otra zona. Vale, sí, eso está clarísimo, o sea... Lo único que pasa es que es una intervención sobre tu salud de muy, muy, muy alto coste, pero al final acaba siendo beneficiosa. Sí, es una intervención como cuando ves una persona que trabaja por turnos que está destrozada y dices, o sea, es que por mucho que hagan la nutrición lo que hay que cambiar es el trabajo. El trabajo por turno, el trabajo por turno, eso no sé si un interruptor endocrino, pero es que te revienta por dentro, o sea, paciente, ¿qué te dice? Paciente o cliente o sea, ¿qué te comenta? Yo trabajo por turno, ya sabes que tienes el sistema del hambre alterado, los ciclos de sueños alterados, los niveles de energía alterados, el ciclo de sueños evidentemente alterado ese tipo de cosas sí que fastidia mucho y sí que hay veces que hay que priorizar ciertas cosas y quizás no centrarse tanto en cambiar el bote de algo, en cambiar esto, sino en cambiar el trabajo, pero el problema es que cambiar el trabajo, cambiar de vivienda son un cambio que son infinitamente más difíciles que eso. Vale, y hemos hablado mucho de los disruptores endocrinos, pero no hemos explicado aún en qué pueden afectarnos a nosotros. Vale, pues realmente tenemos que pensar que los disruptores endocrinos son como moléculas extrañas que pueden intercedir sobre las enzimas, ¿vale? Porque realmente nuestro cuerpo no funciona por sistema de palanca de colega, funciona mediante reacciones químicas y esas reacciones químicas a veces se pueden meter dentro de la enzima o que la enzima es la que cataboliza o la que hace posible esa reacción química, se meten dentro y la evitan o la alteran o crean otros productos o se meten dentro de receptores que codifican para cierta señal haciendo que esa señal sea excesiva o no puedan llegar, el cuerpo no pueda llegar a dar esa señal porque el disruptor endocrino está en medio. Esos podrían ser algunos ejemplos de cómo funcionan los disruptores endocrinos. Vale. ¿Qué pueden provocar? Pues lo que sí que se ha visto más desde el punto de vista de los disruptores endocrinos son de fertilidad, tanto masculina como femenina, ¿vale? Ese también es un tema interesante. Los estudios han sido hechos en ratas y sobre todo lo que han hablado son de pesticidas, metales pesados, bifenoles que producían alteraciones hormonales en las ratas haciendo como retrasos en la ovulación, supresión en la producción de hormonas sexuales, inicio del crecimiento folicular, disminución de la capacidad del ovario para generar hormonas sexuales y todo ese tipo de cosas que alteraban al fin y al cabo la fertilidad de los pequeños ratos. Y luego desde el punto de vista la exposición a disruptores endocrinos, aunque esto también es un poco etéreo, o sea, un poco difuso, también podría generar una respuesta autoinmune, una respuesta autoinmune como un inmunotóxico que podría provocar o producir o hacer más prevalente las enfermedades autoinmunes en un ambiente rico en disruptores endocrinos. Vale. Entonces, por ejemplo, sí que a lo mejor con personas que tengan enfermedades autoinmunes, sí que lo de los disruptores endocrinos es un punto a tener en cuenta en cuanto a mejorar. Claro, cuando una persona ya tiene una enfermedad autoinmune, realmente, pues los disruptores endocrinos pues puede estar un poquito más, por decirlo, más vulnerable o su función está un poquito peor. Entonces, los disruptores endocrinos pueden ser un plus más para deterioro de la calidad de vida. Pero también es verdad que hay que mantener el foco, hay que mantener la... Hay que ver todo en su justa medida. Realmente hay que darle una culpa de la clínica o de la calidad de vida a los disruptores endocrinos y cada ambiente tendrá su disruptor endocrino, pero luego también hay que valorar otras cosas como calidad de sueño, comida, ánimo, estrés, ambientes socios, y otros tipos de... Está claro que los disruptores endocrinos son la púspide de la... Eso, eso. A mí me gusta decirlo eso y centrarse y si tú te puedes permitir o tienes una vida o tienes una salud que la tienes medianamente controlada dentro de las posibilidades en el mundo en el que vivimos, pues realmente sí, centrarse en eso y da ese plus más de calidad de vida. Nos preguntan por el MO y su relación con enfermedades autoinmunes. Yo no sé si tú conoces. Muy poco. A ver, realmente, el MO yo sí que lo he visto, el MO yo sí que lo he visto con algunas enfermedades, pero... Tipo más perjilu, tipo más eso, pero con el MO realmente he visto un poco que pilla. Y el perjilu solamente afecta a gente con depresión. Vale, pues lo sentimos, pero no tenemos una respuesta a que dar. No, ahora mismo la verdad es que no. Vale, fenomenal. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Ah, bueno, un tema que quería hablar. Los tickets. Los tickets de la compra. Los tickets de la compra. Los tickets de la compra también eran... A ver, los tickets de la compra en el mundo en el que vivimos con tarjetas de crédito, con tarjetas... Con cuentas bancarias de... Con cuentas de socios de los supermercados. Realmente, los tickets de la compra tienen que ser más. Justo. A mí esto me parece una cosa muy fácil de decir, no quiero tickets, gracias. Y dices, pues mira, una cosa que te estás quitando. no sé cuánto mal lo hará, pero mira, una cosa que te quita. Y muchas veces, y además realmente ya no es necesario en el supermercado, poco me dirás tú que vayas a tirar tú de distribución de supermercado. Y con, por ejemplo, cuando eres miembro de un club de tipo Día, Garrefour, lo que sea, el ticket de la compra también te la dan en la aplicación. Te la dan en la aplicación directamente. Lo pueden implementar fácilmente. Y sí, además el papel ese sí que es verdad que tiene bastantes disruptores, sí que tiene algún que otro, o sí que he oído que tiene algún que otro disruptor en los pies. Vale. Yo no sé si es en el momento que se imprime que está caliente o si luego también. es el momento en el que está caliente porque con el, si te das cuenta, una de las cosas malas y esto es truquito para autónomo, el papel de, el ticket de, que sacan de la máquina de los tickets, con el tiempo se acaba borrando. Se acaba borrando. Entonces, hay que hacer una foto para guardar la factura, sí, pero con el tiempo se acaba borrando. O sea, yo tengo aquí ticket de 2019 y ya no puedo leerlo. Ya no puedo leerlo. Y eso realmente muchas veces suele ser por degradación, por degradación o por exposición o porque va saliendo esas tintas y esas tintas se acaban perdiendo y sí, eso puede ser exposición a disruptores. Vale, y es que por ejemplo el ticket del, cuando entres a un parking, cojo, a ver, esto ya es una realidad mía, pero me pongo la manga ahí en la mano y lo cojo con la manga y luego cuando lo voy a volver a poner digo, ah, ya no está caliente. Pues yo voy a decir lo contrario, o sea, totalmente lo contrario a lo que tú haces porque es una cosa muy padre, ¿vale? Es coger el ticket, coger el ticket y poner eso en la boca mientras conduces. Eso he visto ya a muchos padres y desde que he visto este, claro, este tipo de cosas hay muchas cosas que hacemos mal y no lo sabemos desde que he visto este tipo de vídeo o este tipo de información de ilusión y eso no lo hago o dejo en el cenicero que no lo utilizo. Total, justo, son gestos que dices, pues eso, a lo mejor hay cosas que tampoco nos tenemos que obsesionar con cambiar pues todos los productos de limpieza de nuestra casa pero sí que a lo mejor si vamos a la compra y vemos uno pues que es más natural a lo mejor comprarlo ojo y limpiar bien la fruta, cosas así que que podemos ir o coger el ticket y metértelo en la boca. Es muy de padre, es muy de padre, es un hábito adquirido de figuras paternas. Pues sí, total, entonces eso, lo último que quería preguntarte era eso, lo de los cambios que podemos hacer pero yo creo que ya lo hemos resumido muy bien. y yo creo que a lo largo de la charla sí que hemos desglosado bastante cosas ahí. Sí, y sobre todo eso, o sea, yo como resumen me quedo con no volvernos locos con este tema porque sí que es verdad pues que, hombre, obviamente algo mejoraremos nuestra salud si eliminamos los disruptores endocrinos pero es muy complicado eliminar todos entonces, pues quedarnos con pequeños hábitos que podemos hacer todos como coger un tupper de cristal o eso, cambiar el consumo de pescado grande azul a algo más pequeñito tomar atún de manera puntual algún día pero no algo así y eso, yo creo que son pequeños cambios que al final si al final es automatizarlo y cambiar pequeñas cosas no estar locos todo el día con los disruptores. Yo totalmente, muchas veces el problema de eso porque como son tan difusos y pueden estar en cualquier lado realmente pueden generar como una fobia como la gente que le tiene fobia a los microbios y tiene una excesiva higiene y realmente no es pasada a esa escala y es simplemente poder contextualizar y reutilizar y hacer lo mejor posible para la salud dentro de las posibilidades. Y así termina una entrevista más del podcast de Joaquín Puerma Endocrino. Si te han gustado los temas que hemos tratado en el día de hoy dale like, suscríbete a este podcast o deja algún comentario en tu reproductor podcast favorito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!